¿Qué hago esto? Vale Y ahora sí, podemos darle Si no me equivoco Sí, todo en orden Recordemos que tenemos contrabando encima Recen por mí Bueno, si me puede hacer TP directo No hay problema Vale Vale Lo siento, el espacio fuerte es común ¿Qué pasa? La misión fue un éxito Pero ya puedo dar el siguiente paso Vale Vale Dime Desde luego Bien Toma esto Ya eres subcomando de Frister Te voy a asignar a la comando Wilcox para hacer formación de campo Escúchala con atención Te doy la bienvenida Subcomando Has tomado una sabia decisión Pero espero que tus deberes como comando no interfieran con tu servicio para con Constelación Ojalá pudiéramos darte una fiesta de bienvenida Pero hay trabajo que hacer Nos ha llegado un aviso de una granjera de montar a Luna Dice que alguien intenta quitarle la granja y teme estar en peligro Parece fácil ¿Sabemos algo de esa granja? Solo su nombre Micaela Wagoner Los Wagoner llevan en montar a Luna desde hace mucho Y seguro que están orgullosos de su legado ¿Qué me puedes contar de montar a Luna? Bueno Es un satélite de Montana Tiene atmósfera respirable Un clima templado Y buen suelo para cultivar Parece fácil Bueno Al principio siempre lo parece Pero luego la cosa cambia Dicho eso Es mejor no presuponer nada Intenta mantener la mente abierta Coge los suministros que necesites Y nos vamos Presta atención a lo que te diga la comando Wilcox ¡Gracias! 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 Vale Vamos a hacer esta misión Porque Bueno de hecho Vamos a hacer primero El resto de misiones Por cierto Espérate Prefiero mil veces esto A ser lavapiedras En montar a Luna Los comandos son gente dura de pelar No le temen absolutamente a nada Deberías probar la cerveza Lo has cogido con ganas ¿Eh? Te he llamado al panel de misiones de comandos ¿Por qué? En los nuevos no suelen mostrar tanto interés Quiero que los sistemas colonizados sean más seguros Muy noble Algo típico entre los comandos Entonces Sin duda alguna Os alegraréis de contar con su ayuda Para que lo sepas Las publicaciones del panel eran cosa de un servidor Y hemos tenido suerte Algunas de tus misiones parecen estar relacionadas Una titiritera llamada Tawny Adams Estaba manejando los hilos Ha salido de su escondrijo gracias a ti Y como tú ya has hecho todo el trabajo sucio Te mereces el honor de ocuparte de ella para siempre Si me encargo de ella La galaxia será un lugar más seguro ¿No? Eso esperan todos los agentes de la ley No estarás sola Así que pertrechate bien Y si eso Llévate a algún colega Te desearía suerte Pero me temo que la suerte es irrelevante El alcalde está bien Aunque él siempre lo ve todo color de rosa Hola subcomando ¿Eso es todo? Elga dice que lo mío es la criptografía Muchos contrabandistas o santábulas cifradas No encontrarás una selección mejor de cervezas y bebidas en ninguna ¿Hay sitio para mí? Sé que parece un lugar enorme Pero no tenemos habitaciones en alquiler Los comandos de Freestyle ocupan las plantas superiores de la roca El lugar que buscas es Stone Routine Está en el centro Qué bien montado está esto No es mío Yo solo trabajo aquí Técnicamente es de la ciudad Pero es más de los comandos de Freestyle que de otra gente Pero sí, me gusta trabajar aquí No pagan demasiado Pero es el curro más seguro que he tenido Qué pena que te vayas Prométeme que volverás Una madrugada Annie Wilcox intentó arrestarme por escándalo Vale, vámonos Eres arte Nosotros nos encargamos No sé si los fanáticos Barón Liven en el espacio O los expulsaron de su planeta natal O qué Pero cogen lo que necesitan Quedaron muchas instalaciones antiguas de la guerra colonial Y les gusta vaciarlas por completo Joder, podría ser yo perfectamente Perdón Vale He recogido algo que podría interesarte Aquí es donde me pillan Hey, contacto Charlie 3 Ese eres tú Charlie 3 Hola Encantado de conocerte Hola, Charlie 3 Deja que haga la buena acción del día Evita el sistema de Altair Pero evítalo mucho ¿Por qué me llamas Charlie 3? Voy conociendo a tanta gente Que ya he dejado de esforzarme Por acordarme de todos Así que contigo ya llevo tres Charlies hoy Encantado de conocerte Gracias por el aviso sobre Altair De nada Es que estaba haciendo mis viajes de recogidas y entregas Y salté al sistema de Altair y... Madre mía Había espacistas por todos lados Y una señal de socorro berreando sin parar Algo gordo se cuence por allí Y mejor será que todos los que no tengamos nada que ver Pongamos mucha tierra de por medio ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A que sí? ¿Qué decía la llamada de socorro? Uh, sonaba mal Muy mal Pero yo tenía mis propios problemas Tuve que salir de allí antes de que los espacistas se cargaran mi motor Lo siento, no estoy constitucionalmente capacitado para la gran lucha espacial Tal vez yo pueda ayudarle ¿Quieres hacer la buena acción del día? Pero a base de bien Ajá O sea, no voy a decir que estás de la olla Pero... Yo estoy, yo estoy Adiós, Charlie 3 Ha sido el mejor Charlie 3 Con el que he hablado esta semana Vale Vale Este mundo ha visto días mejores ¿Habrá tenido siempre este aspecto? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Eso es lo que está pasando! Ahora espero que estén Cuidado ¿Ah? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! Vale No I don't think I'm going to be able to I'm going to be able to Vale, por lo que sea aquí hace mucho frío, ¿no? Vamos a hacer esto rápido Pues espérate que yo no he terminado aquí ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? Me pregunto, ¿qué hace aquí una nave de carga? ¿Estaba entregando alguna cosa o...? ¿Se la estaba llevando? Buena pregunta ¿Dónde está? ¿Todo el patio? Es un llan. ¿Dónde está el plástico? No se está aprovechando. No se está aprovechando... No se está aprovechando así... ¿No se está aprovechando de mí? pronto me piro de aquí es allá arriba donde tengo que ir pero sí que es jodidamente tóxico así que vámonos